El cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente. Es un 1% del cáncer aproximadamente. Sin embargo, es la primera causa de muerte en la infancia en los países desarrollados como España o cualquier otro país europeo. A diferencia del cáncer de los adultos, el cáncer infantil no se puede prevenir. Se puede diagnosticar precozmente, pero no se puede prevenir. Y también es cierto que los resultados asistenciales en el cáncer infantil son muy prometedores y pueden ser muy importantes. Tanto es así que la supervivencia ha crecido en los últimos 20 años en un orden de un 40%. Y en este momento se alcanza entre un 75 y un 80% de supervivencia a los 5 años. ¿Cómo nació el Registro Español de Tumores Infantiles? Con un acuerdo entre la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y la Universidad de Valencia, precisamente para poder medir los resultados asistenciales que en España se conseguían con el cáncer infantil. Actualmente el registro cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hay que decir que la misión del Registro Español de Tumores Infantiles es, a primera de ellas, precisamente medir esos resultados de supervivencia, medir los resultados que consigue la oncología pediátrica española. Y eso en este momento ya lo hace con un 94% de la cobertura del cáncer infantil en España. Y su aspiración es llegar al 100% de cobertura, a la cobertura completa de toda la población infantil española. También hay que decir que el servicio que hace el Registro Español de Tumores Infantiles es hacia la planificación y las previsiones necesarias para la correcta asistencia al cáncer infantil. Hay que decir también que una de las consecuencias de la buena supervivencia que la oncología pediátrica consigue con el cáncer infantil es también el hecho de que los supervivientes tienen efectos, algunos efectos negativos tardíos. Es misión también del registro, y en ello estamos, conseguir el seguimiento suficiente para poder identificar esos eventos de salud. Finalmente, es importante comparar España con Europa y otros países, de tal modo que seamos conscientes de los progresos en España por comparación con los progresos en otros países europeos y podamos conocer cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad de los niños españoles frente al cáncer.